Noche de miércoles en Ñuñoa, esquina Pedro Lautaro Ferrer con Villaseca. Para el senador socialista Álvaro Elizalde, al interior de su vehículo, nada parecía anormal, aunque no por mucho. Uno estaba solo y bueno, fue un cruce de vehículo, una persona con una escopeta, me da la impresión, me amenazó, yo lo que alcancé fue el cañón, me gritó que bajara el seguro del auto, y cuando bajé el seguro del auto, hubo otra persona, se ingresó al auto por el asiento o por la puerta del copiloto y me amenazó con un cuchillo. Tras eso el parlamentario ni siquiera pensó en resistirse, entregó llaves del auto, celular y otras especies que habían al interior y dejó que se fueran. Había dejado momentos antes a una persona en un lugar cercano al lugar en donde él es interceptado por este vehículo y no me refiere el hecho de haber sentido que lo venían siguiendo, una situación como esa, no. Estos son los registros del condominio frente al que Elizalde se encontraba detenido al momento de ser interceptado, desde donde, como se aprecia, le prestaron ayuda muy oportuna. Como quedé incomunicado, la verdad es que los vecinos fueron muy solidarios, una señora me prestó un teléfono para llamar al 133 y después tomó un taxi y vine a hacer la denuncia aquí a la 19 de la comisaría. Mal rato para el senador que después de entregar la información a carabineros consignó, además del auto, las especies sustraídas, elementos fundamentales para obtener oportunos resultados. Gracias al rastreo de su equipo celular como también de su iPad, se logra rápidamente una ubicación en el sector de Huachuraba de la señal que está arrojando su iPad y su equipo celular. Con esa información se llegó hasta el sector de La Pincolla en Huachuraba y Recoleta, siete allanamientos en total que permitieron resultados concretos. Los detenidos son tres masculinos mayores de edad, uno de ellos menor de edad, los cuales mantienen antecedentes policiales y uno de ellos con una orden vigente. Tres detenidos en un comienzo y un cuarto que se sumó al finalizar las diligencias. Se trata de Etan Areva Los Velásquez, de 21 años, Pedro Viván Coliva, de 24, Jonathan Oroste y Ponce, de 29 años y un adolescente de 16. Por ahora el vehículo no ha sido encontrado, pero sí una importante suma de dinero en efectivo que Álvaro Elizalde portaba consigo al momento del atraco. Bueno, la cantidad de dinero asciende sobre el millón de pesos, que obviamente se mantiene información de que faltaría todavía recuperar gran parte de este dinero que fue sustraído por estos sujetos, pero de igual forma se están efectuando todo lo que son las pericias y obviamente los lidiamientos investigativos con el objeto de recuperar tanto el vehículo como el resto de las especies que igual faltan. Búsqueda que continúa y que se refuerza con los peritajes de estas imágenes. Registro visual del momento del violento asalto a Álvaro Elizalde a las afueras de este condominio de Ñuñoa podrían ser vitales para dar con su vehículo. Gracias por ver el video.